Música Buenas tardes y bienvenidos al informativo de la televisión comarcal del Jalón. Arrancamos este diario de información local y comarcal hablándoles de los preparativos de las próximas alfonsadas. Y es que desde Cruz Roja Calatayud ya se están preparando para hacer frente a la decimocuarta edición de estas fiestas tan importantes en Calatayud como son las alfonsadas. Una treintena de voluntarios ya están preparados para velar por la seguridad de los ciudadanos. Calatayud vuelve al 1120 cargado de desfiles, representaciones teatrales y actos varios. Y como cada año, la Asamblea Local de Cruz Roja en Calatayud organiza un operativo especial para velar por la seguridad de los bilbilitanos y visitantes durante el fin de semana. Poco más de una treintena de voluntarios venidos desde Zaragoza, Soria y también Calatayud conformarán un operativo sanitario, al que además este año se le suma un punto violeta que informará y atenderá a las víctimas de violencia sexista. Hoy jueves, en el asalto al castillo, habrá disponible una ambulancia tipo soporte vital básico con su correspondiente dotación, mientras que el viernes ya entrará en servicio un puesto de socorro formado por socorristas y técnicos en emergencias sanitarias. De viernes a domingo también estará disponible la ambulancia tipo soporte vital básico y puesto de socorro con sus correspondientes dotaciones, que atenderá a cualquier tipo de urgencia y emergencia. El puesto estará situado en la Plaza de Herlueta. Además, desde el área de juventud, también se sigue apostando por las campañas estatales de prevención de consumo de alcohol al volante y prevención de enfermedades de ámbito sexual. Es por esto que también se repartirán alcoholímetros y preservativos totalmente gratuitos. También estará disponible el punto violeta compuesto por voluntarios formados en este ámbito y un psicólogo. Todo, como les decimos, en el mismo sitio del puesto de socorro. Para cualquier urgencia que pueda suceder, también se puede acudir, además del puesto, llamar al teléfono 976-22222 o al 112. Y la Policía Nacional entrega su carnet de ciberexperto a 250 escolares de seis colegios de nuestra localidad. La Policía Nacional, por tercer año consecutivo, ha entregado el carnet de ciberexperto a 250 escolares de sexto de primaria pertenecientes a seis colegios de Calatayud. Además, también han recibido diplomas acreditativos los centros educativos participantes. Con este programa se pretende apoyar a docentes y familias en el reto de educar a niños y adolescentes en el uso responsable de Internet y nuevas tecnologías. Carlos Falcón, inspector jefe de la Comisaría Local de la Policía Nacional de Calatayud, ha calificado estas actividades con los niños y niñas como una de las mejores experiencias siendo policía. Un hecho gratificante que se suma a los beneficios de estas jornadas en materia de educación, donde se han formado 250 niños para evitar que sean víctimas de delitos en la red. Los alumnos han recibido como mínimo cinco horas de formación de las diez temáticas que recoge el proyecto. Entre estas temáticas se encuentra el ciberacoso, la suplantación de identidad, comunidades peligrosas o acceso a contenido inapropiado, además de la gestión de la privacidad. Esta actividad se encuentra enmarcada dentro del Plan Director Principal Herramienta Preventiva y Formativa en el ámbito educativo de la que dispone la Policía Nacional para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos. Evento que se ha completado con una pequeña exhibición de las diferentes unidades policiales para acercar el día a día de estos grupos que trabajan para la prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana. Un acto presidido por el jefe superior de Aragón, Juan Carlos Hernández, y el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, al que han acudido un total de 600 personas, así como dos asociaciones de educación especial sanitarios de Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil, que también han apoyado en todo momento las necesidades de esta actividad. Y los agricultores ya tienen acceso a toda la información de productos fitosanitarios en un solo clic. En el marco del convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y la Asociación para la Promoción de la Gestión Integrada de Plagas para Conseguir un Uso Sostenible de los Plagicidas en Aragón, Aprogip ha desarrollado un sitio web sincronizado con una aplicación móvil para integrar a los agricultores en una red social profesional en el ámbito de la sanidad vegetal. El objetivo de la aplicación es proporcionar acceso directo a los agricultores a la información sobre sanidad vegetal en cualquier lugar y dispositivo, además también de facilitar la comunicación entre los técnicos y el sector. El liderazgo del proyecto ha correspondido a Aprogip con el soporte técnico de la Universidad Politécnica de Madrid y el apoyo de numerosos organismos científicos, técnicos y también de la administración. Además, el agricultor recibe a través del dispositivo asesoramiento personalizado proporcionado por más de 40 técnicos cualificados de reconocido prestigio en el ámbito público y privado en la sanidad vegetal que se integran en Aprogip. El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, se ha reunido con el presidente de la asociación, José María Sopeña, al que le ha felicitado por esta iniciativa. Además, también ha declarado que se trata de una herramienta que refuerza el sistema de asesoramiento a agricultores y ganaderos puesto en marcha por el gobierno de Aragón durante esta legislatura y que el sector ha acogido de manera satisfactoria. Los interesados ya pueden descargarse en el móvil de forma gratuita esta app y acceder a su sitio web. Y como no podía ser de otra manera, terminamos nuestro informativo diario hablándoles de deporte, más concretamente de atletismo y de la carrera urbanizada este pasado fin de semana, la 5K Ciudad de Calatayud. Éxito de la primera edición de la 5K Ciudad de Calatayud. Con un total de 300 participantes, la prueba organizada por Bantierra Atletismo Calatayud contó con un ganador de excelente nivel. Fue el zaragozano Tony Abadía, que se impuso en un reñido duelo al kenyato Samar Kripok, siendo el tercero el jacetano Víctor Puyuelo. En la categoría femenina, la más rápida fue Leticia Acereseda, seguida de Isabel Linares y tercera posición para Inés Arquer. Abadía, varias veces campeón de España de pista al aire libre bajo techo, cross y ruta, era el principal reclamo de la nueva prueba deportiva bilbilitana. Para el atleta de José María Mareca, el objetivo era mejorar su plusmarca nacional de este año, que estaba en 13 minutos 55 segundos. Desde el inicio se fue a los dos primeros puestos, dejando por detrás a Víctor Puyuelo. Al final Abadía se impuso con un crono de 14 minutos 4 segundos, seguido de Kripok con 14 minutos 18 segundos y el tercer puesto de Puyuelo con 15 minutos 21 segundos. En Mujeres, como les hemos dicho, ganó Leticia Acereseda con 18 minutos 1 segundo, seguida de Isabel Linares con 18 minutos 26 segundos y la tercera posición fue para Inés Arquer con 19 minutos 41 segundos.